Y es que Nicola Porchela platicó con Jordi Rosado cuáles fueron los problemas que lo llevaron a terminar con su carrera artística en Perú. Y es que cuando llegó a la casa de los famosos, mucho estuvo él diciendo que esto se trataba de una segunda oportunidad, que le agradecía la vida, que en Perú la prensa había acabado con él, que había tenido muchos problemas. Incluso, pues, se le decía de broma que era el hombre más odiado de Perú, ¿no? Y mucha gente que lo conocimos apenas, que entró a la casa de los famosos, nos preguntábamos qué fue lo que pasó, pues, qué hizo el Nicola para ser el más odiado de Perú. Incluso muchas peruanas en TikTok estuvieron ahí poniendo, ay, ustedes lo quieren mucho en México, pero aquí en Perú no se nos olvida lo que hizo y cosas así. Entonces, pues, tuvo su entrevista con Jordi Rosado y dijo que no solo fue una, fueron varias situaciones que lo llevaron a, pues, desafortunadas, situaciones desafortunadas, que también él considera que fue un poco, pues, de inmadurez de su parte, o sea, porque la fama le llegó como de repente y empezó a gastar mucho dinero que no tenía para aparentar, pues, que sí vivía muy bien, vivía de lujos, incluso hubo muchas fotos que sacaron de que, pues, Nicola con carrazos y así, y que esto lo llevó a tomar decisiones, pues, de las que no está muy orgulloso, como en su momento tuvo una relación con esta chica que se llama Angie, que también es famosa, y entonces eran como la pareja del momento. Algo así como si de verdad Wendy y Nicola hubieran sido novios, pues, hubieran sido la pareja del momento, ¿no? Entonces, pues, platica que su relación fue muy tóxica, que hubo cosas que ya no estaban bien dentro de la relación, nunca hubo maltrato físico, eso sí aclaró, pero que sí hubo cosas que ya no estaban bien, que los dos se faltaban al respeto, que ya no era una relación sana, que ya no le hacía bien a él estar con ella y viceversa a ella estar con él, incluso usó las palabras así, literal, dijo, sacábamos lo peor del uno del otro. Entonces, pues, esta chica le tendió como una trampa grabando una llamada por teléfono con una amiga diciendo que Nicola la había golpeado, que Nicola había estado muy agresivo, y estos audios se filtraron ahí en, pues, en la prensa, y de ahí, pues, ya empezaron con Nicola como golpeador. Después, resulta que Nicola se encontraba en una fiesta con unos amigos, y una chica empieza a decir, oigan, es que me pusieron algo en la bebida, me quisieron, bueno, pues, usar sustancias no, no, ¿cómo se dice? No legales, sustancias ilícitas, porque no puedo decir aparentemente la palabra. Entonces, que quisieron, pues, a esta chica ponerle algo en su bebida, y empezó a decir, no, no que Nicola, pero sí dijo que el amigo de Nicola, o sea, usó el nombre, aquel amigo de Nicola quiso abusar de ella, que el amigo de Nicola, este, le hicieron cosas, y bueno, de ahí se armó otro escándalo, ¿no? Otro escándalo muy fuerte que no procedió, porque, de hecho, pues, no pudo haber demanda, porque no había evidencias, no había pruebas, no había algo, y de hecho, pues, dice Nicola que ella misma se contradecía en lo que decía, y por eso, pues, la, la, pues, la ley no prosiguió con el caso. Ahí quedó. Y por último, lo que más arruinó su carrera con Nicola fue un incidente donde él estaba en una fiesta o en un antro, bueno, es que él dice, yo estaba de fiesta, pero me imagino que era como un antro, y llega su ex, su exnovia, para ese entonces ya eran exnovios, y pues también ella yo creo que con ganas de, de, pues, ¿cómo se dice? De tratar de sacar lo peor de él otra vez. Le dice, ya, oye, yo estoy aquí, y si quieres decirme las cosas, dímelas en mi cara. Entonces, pues, Nicola con su, pues, ya tomado y con su inmadurez, con su inexperiencia, pues, sí dice que actuó de una manera, pues, alebrestada, enojado, y esto lo grabaron, lo subieron, lo mandaron a la prensa nuevamente, y pues con esto acabó la carrera de Nicola. Ya ninguna televisora quería trabajar con él. Los únicos que por fin le dieron trabajo fueron los de radio, la de la caribeña, pero, pues, que Nicola por eso llegó al problema donde estuvo, que casi acaba con su vida, ¿no? Entonces, para los que teníamos tantas dudas, si dice Nicola, pues, no fue una cosa, fue una serie de eventos, pues, desafortunados, que ahorita yo ya aprendí a soltar, ya aprendí a perdonar, y díselo, sobre todo, ya aprendí a perdonarme a mí de, de esas decisiones que tomé. Entonces, entiendo que, pues, pasaron, y creo que por algo tenían que pasar, o sea, si Nicola del pasado hubiera ganado el segundo lugar de la Casa de los Famosos, otra cosa hubiera sido, pero dice, ahorita estoy agradecido, realmente yo solo quería ganar la Casa de los Famosos por el dinero, por una cuestión que yo debo mucho dinero, y por esa, es lo único que me interesaba, este, pero, pero sinceramente, pues, obviamente el premio se lo ganaba, se lo merecía Wendy, y está muy contento, y ahora que ya está viendo que ya tiene mucho trabajo, que ya oficialmente pertenece a Televisa, que ya no va a regresar a Perú, pues, él ya está muy contento, y espero que eso, que, que cuenta Nicola, sirva para todos, para que sepan que hubo un aprendizaje, porque la gente estaban ahí diciendo, no, de verdad, es que a nosotros no se nos olvida, aunque él, pues, nunca, nunca hizo nada de lo que se le acusó, o sea, no, nunca hubo pruebas, incluso la ex, después salió a dar un comunicado de que, pues, era falso, en lo que, los audios que salieron, y también aquí en Guerreros, cuando estuvo en México, en un reality, su amiga Maki, había dicho que Nicola la había, pues, pues, atacado, no, es que ya no sé cómo decirlo, porque me banean, pero bueno, que Nicola le dio físicamente con la mano en la cara, algo así, no puedo decir la palabra, porque aparentemente me regañó el productor, pero bueno, y ya después, pues, se vio que no es cierto, o sea, este pleito de Guerreros tampoco fue cierto, entonces, pues, mi Nicola Porchela abrió su corazón en la entrevista de Jordi, véanla, este fue como el resumen de lo que le pasó a Nicola en su pasado en Perú y por qué fue el hombre más odiado, pero toda la entrevista está muy bonita, vean el pasado de Nicola y se van a enamorar más de él. Hasta aquí llegó esta información, Chimino, cortale ahí.